Buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación. Estamos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Abarán, donde tenemos el enorme placer de proceder a la firma de un convenio de colaboración para la creación en Abarán de Espacio Sin Humo. Es una larga reivindicación de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer y hoy nos complace estar acompañando a la presidenta, recién nombrada presidenta. Buenos días. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Llegas en el mejor momento, llegas en el mejor momento. Y estamos también con el presidente de la sede provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Manolo Molina. Manolo, un placer, como siempre, recibiros en nuestra localidad, también representado de la Asociación Española contra el Cáncer, sede provincial de Murcia. La creación de espacios sin humo, fundamentalmente, persigue proteger la salud de la ciudadanía, especialmente de los más pequeños. Es voluntad del Ayuntamiento de Abarán crear estos espacios. Hoy suscribimos este acuerdo en el que nos vamos a comprometer a crear estos espacios, que es voluntad del Ayuntamiento que sean espacios elegidos, consensuados por el Pleno de la Corporación. Así que, desde aquí, ya lanzamos el compromiso de que en el próximo Pleno, que vamos a celebrar el día 13 de junio, uno de los puntos que vamos a, primero, a pasar por la Comisión Informativa, será la propuesta de qué espacios vamos a establecer. A partir de ese momento, una vez que el convenio entre en vigor, que también vamos a pasar por la Junta de Gobierno local, que vamos a celebrar en la mañana de hoy, a la una del mediodía, estos espacios estará, digamos, recomendado no fumar, sobre todo por respeto a los más pequeños, como decimos, por respeto a todas las personas, pero fundamentalmente los más pequeños, porque el consumidor pasivo de tabaco está más que demostrado que produce los mismos efectos nocivos para la salud que el consumidor de tabaco. Y, a partir de, esperemos, la aprobación de la ley estatal, que está ahora mismo en tramitación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, esperemos que salga adelante, para que quede terminantemente prohibido fumar en dichos espacios. Nada más, por mi parte concluyo y le cedo la palabra a Manolo Molina, presidente de la sede provincial de la Asociación Española contra el Cáncer de la Región de Murcia. Manolo, cuando quieras. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Jesús Gómez. Siempre es un placer para la asociación y personalmente venir a Barán, porque tienen una junta local muy productiva en términos de colaboración con los enfermos de cáncer y sus familias. Y, del mismo modo, es una ocasión especial, puesto que, como bien se ha señalado, tenemos hoy a nuestra derecha a la nueva presidenta de la junta local. Clara, había sido una junta que, lo venía yo diciendo en el coche, que había funcionado magníficamente, de las 80 que tenemos, era la única autogestionaria. Y la verdad es que había funcionado muy bien, pero ahora los estatutos también de la propia asociación inciden en que haya una cabeza responsable. Cabeza responsable que, para mi sorpresa, es de una juventud comparada con el resto de las 72 juntas locales. ¿Y qué es lo que se necesita? Se necesita empuje, dedicación, voluntarismo, para acometer las razones que nos mueven a ser voluntarios. Eduardo, el vicepresidente, yo somos voluntarios y nos dedicamos a eso, a ayudar a los pacientes con cáncer y sus familias. Y, en este sentido, bienvenida aquí a la junta local, una junta local que, como digo, tiene una larga tradición, añeja y muy productiva, y es de las mejores representantes. Yo he venido muchas veces, la última vez creo que estuve en un festival que hubo de gigantes y cabezudos, cosa curiosa también. Luego, el año pasado colaboraron con la venta de esas maravillosas muñecas solidarias que las llevaron al corazón mismo de la ciudad de Murcia. Y eso, en definitiva, indica un compromiso con lo que he señalado que somos los voluntarios. Querer ayudar, en la medida de nuestras posibilidades, pocas o muchas, a que la gente que tiene un cáncer, tanto ellos como sus familiares, pues tengan una mejor calidad de vida y ayudarlos en lo que pueden. Los fines de la asociación están claros. Y, en este sentido, pues está el primer enlabón, que es el que hoy sentamos, que es el de la prevención. Tenemos luego el apoyo psicológico y social a los pacientes con cáncer y sus familias y el apoyo a la investigación. Pero, en un primer estadio, pues está el tratar de evitar por todos los medios que se produzca el cáncer. Y una de las causas más frecuentes del cáncer y más reconocidas es el humo del tabaco. Humo del tabaco, pues para lo que nosotros estamos implicándonos en que haya una generación libre sin humos en el año 2030. Esto ya sé que es una utopía, pero las realidades y los sueños se hacen a partir de las utopías. Y, en este sentido, pues incidir en proteger, en primer lugar, como ha dicho Jesús, el alcalde, a las generaciones más jóvenes, porque ahora mismo la ley local no tiene la capacidad de sancionar cuando se fuma en determinados espacios. Pero lo que pretendemos es concienciar a la población de que alrededor de donde hay parques infantiles, recintos escolares, recintos deportivos, pues evitar que se fume, porque tan pernicioso es el humo de primera como el de segunda generación. Y, en este sentido, pues agradecer al Ayuntamiento de Avarán, aquí encabezado por su alcalde, y con los concejales que le acompañan, pues que se hayan asumido este reto, pues tan importante para nosotros, como pregoneros de una salud pública más favorable para todos. Y ya, pues nos acogemos a su compromiso de limitar los espacios sin humo y ya en una segunda ocasión, pues ya vendremos probablemente a visitarlos, si así lo deciden. Y, en este sentido, pues felicitar a todo el pueblo de Avarán por esta iniciativa que redundará en beneficios para la salud para todos. Así que muchas gracias por vuestro compromiso y esperamos vernos aquí próximamente. Muy bien, pues si parece, Manolo, vamos a firmar. Haremos una rúbrica sencilla en cada página en el lateral, ¿de acuerdo? y luego la firma final está perfectamente aquí indicada en la última página. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.